El galgo es uno de los perros más atléticos, estilizados y veloces que existen. Se trata de una raza oriunda de España que por sus especiales características ha sido usada en carreras. Y por desgracia, en la cacería desde hace siglos. Un destino cruel para estos nobles animales. Se calcula que en España más de 100.000 galgos son abandonados cada año. Se trata del único país europeo que permite utilizar a los propios perros como arma para cazar liebres. El galgo es un perro muy inteligente. Y ellos, en cuanto el galgo no recorta la liebre como ellos quieren, entonces le llaman galgo sucio. El galgo sucio quiere decir que si cuando sale la liebre hace un quiebro a la izquierda, otro quiebro a la derecha, pega un salto, el galgo se supone que tiene que ir haciendo todo eso para que a ellos les guste la carrera. Y luego al final pues coger a la liebre. Pero en poco tiempo el galgo se da cuenta de que si la recorta, la coge antes. Entonces ya es un galgo sucio. Todo esto es su argot, su forma de hablar. Y ya no vale. Cada año están criando, siempre criando y quitando otros. Criando y quitando. Estamos hablando de un problema grave, de una cifra muy grande de perros, de una situación muy lamentable, de un maltrato flagrante, sangrante y de un colectivo que realmente nos está manchando toda la imagen de España. Porque las imágenes de los galgos ahorcados y en esas condiciones han dado la vuelta al mundo. Los que corren mejor suerte son adquiridos por grupos de gitanos para la casa clandestina y viven en muy malas condiciones. No lo necesitan para comer, no es para comer. Ellos aquí tienen dinero de sobra. La mayoría de esta gente se dedica a venta de droga y veréis los coches que pasan. Hacemos un procedimiento de incautación. Cuando un animal está en estas condiciones deficientes, sabemos que si les ponemos unas denuncias, que les da igual, ya le di a esta señora y a este señor el plazo de un par de meses o un mes para que el perro estuviera bien en condiciones. Como no han hecho ni caso, el perro lo incautamos directamente. Lo llamamos al Centro de Protección Animal de Madrid, donde es curado si tiene heridas. Muchos de ellos tienen sarna. Entonces el animal es curado y una vez que es curado y está ya para adoptar, se llama a las protectoras. Existen aproximadamente 30 ONGs especializadas en rescate de galgos y algunas otras más generales que también ayudan. Muchos perros son adoptados en países como Francia, Bruselas, Alemania o Estados Unidos. Nosotros hemos sacado muchos fuera de España, muchos, y seguimos también sacando. Pero no se puede ser con todos, realmente no se puede ser con todos. Las cifras son necesidades comunales. Es un problema realmente sangrante, que se te va de las manos. No podemos, es imposible. Por más que intentes coger, es que no puedes, nunca, siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más. Si usted quiere evitar el sufrimiento de galgos y podencos, visite las páginas de Galgos Sin Fronteras, SOS Galgos o VAS Galgo, donde encontrará diversas formas para ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!